Mi nombre es Irma Cepeda, soy de Flor Caeli. Nuestra empresa tiene 12 años de experiencia en decoración de eventos. Nos encanta cuando los clientes se acercan con nosotros para planear todo lo que es su evento con anticipación. Vemos desde el inicio hasta el día del evento, cuidamos todos los detalles, las recomendaciones. Nuestra especialidad es decoración de salones, iglesias. Nos encanta realizar ramos de novia, quinceañeras, ambientaciones, mesas principales con excelente calidad. Manejamos diferentes bases. Manejamos bases altas de hortensias, rosas, pápalo con caídas. Manejamos también base de espejo con hortensias, rosas, alelís, con caída también de silver. También manejamos diferentes tipos de bases medianas que te pueden ayudar a decorar tu evento y poder distinguir a cada una de las mesas. Manejamos diversos estilos para decorar tu ambientación. Un ejemplo es nuestro hojarrón dorado que tenemos aquí en la parte de atrás. Ese puede ser para la entrada de tu lobby. También manejamos lo que son las mamparas verdes que están aquí al fondo. Eso lo puedes usar como trasmesa en tu mesa principal o lo puedes usar como ser fotográfico en tu lobby. Mi nombre es Irma. Te invitamos a que te acerques con nosotros a realizar cualquier cotización o asesoría floral. Hasta pronto.